Un saludo a Canal 3 que cumple 55 años. Inga, sus 55 años. ¡Ay, qué onda toda mi gente viéndonos ahorita por Canal 3! Se mandó a darles muchos saludos y felicitaciones por 55 años. Vean nada más y nada menos, tantos años en la tele, qué padre. Felicidades, muchos abrazos, muchos besitos a todos ustedes. ¿Qué le dices a la gente que te ve en México y que allá está y que están aficionados a tu programa? Y que tú eres ídolo para ello. No, pues muy contenta, Félix. Muchas gracias por tus palabras. Y pues qué buena onda que sigan el programa, que les guste y que apoyen la música regional mexicana, nuestra cultura, nuestra historia, nuestras raíces, nuestra música. Esperemos que les siga gustando Reventón, que sigan apoyando a sus artistas favoritos a través del programa, que me sigan apoyando a mí también y que más que nada disfruten del programa. Así que muchos saludos, muchas gracias, muchos abrazos. Y para más de Reventón, no se olviden de visitar nuestra página, mundos.tv. ¿También a la gente si quieres, o si puedes, tu Twitter y tu Twitter? Ah, claro que sí, para todos los reventoneros que quieren seguirme, todas las noticias reventoneras, no se olviden de también seguirme en Twitter, que es twitter.com, yarel-ramos. Gracias. Gracias, muchos abracitos, Félix. Gracias, Jarel. Gracias.